Concretamente va a ser en el Poder Judicial. Interponer la querella, ya hemos sido claros. Constantemente nos han estado llamando todos los medios para saber qué día le íbamos a interponer. Nosotros siempre hemos dicho que queremos ser prudentes. Estas declaraciones, lo que viene desarrollándose en estos días, van nutriendo nuestro expediente. Ahora sí creo que con lo dicho, ya en los siguientes días vamos a llevar al juez, como lo hemos dicho desde un inicio. Lo señalado el día de hoy, si es cierto que de manera voluntaria, al menos dijo disculpas, ¿no? Disculpas señorita Ndijibaja, ¿no? Eso no le exime de responsabilidad. Eso, al momento que el juez va a resolver, le va a valer para una sanción menor. Pero también nosotros señalamos que estas disculpas no obedecen a un real arrepentimiento. Porque otra vez trata de confundirlo, ¿no? Disculpa, pero ella es responsable de lo que dice. O sea, es responsable de los adjetivos que señaló en ese momento. Exacto. ¿No? Ahí no es culpa del camarógrafo, no es culpa de los muchachos, de la cámara que no fue clara. El chismefono. No, 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 no. Cada quien es responsable de sus actos y en base a la responsabilidad que tiene de sus actos, uno tiene que responder. Y por eso es la autoridad que determine. El doctor Vladimir Paz de la Barra, que fue abogado de la jueza que la sentenció, ha declarado hoy a la edición web del Comercio diciendo que esto es una reincidencia y que él le recomendaría que se retire, aunque fuera temporalmente, para que no continúe delinquiendo, ¿no? Porque pareciera que hay una cuestión ya perversa, viciosa, entre la cámara y ella. Ella no puede pararse delante de una cámara sin destruir a alguien. Esto viene a ser una conducta habitual, ¿no? Para hablar de residencia tendríamos que primero esperar la sentencia que se firma en el caso de Pueblo Guerrero. Esta es una habitualidad y una diferencia entre ser habitual y ser reincidente. ¿Cuál es la diferencia? En cuanto a la habitualidad son aquellas personas que cometen delitos dolosos y que están siendo procesados. La reincidencia es cuando tú has cumplido, cuando se te ha dado una pena y tú estás cumpliendo parte de la pena y vuelves a cometer otro delito. En este caso... Pero perdón, doctor, Magali Medina tiene otras sentencias por difamación. Magali Medina ha sido sentenciada muchas veces. Pero eso juega... Lo que pasa es que es la primera vez que va a la cárcel. Pero, pero esto... ¿Dicela lo ganó el juicio? Pero esto va de acuerdo a la norma que sale publicada, si es que no me equivoco, es en el año 2006. De a partir del 2006, si es que no me equivoco la fecha, no lo tengo acá muy claro, hacia adelante, se comienza a trabajar el tema de la reincidencia y la habitualidad. ¿Y para qué es esto? Para que el juez, al momento de sentenciar, si es el máximo de la pena, tres años en el tema agravante de la difamación, cuando uno es habitual, te ponen hasta más de... hasta la mitad del máximo. Estamos hablando de tres, cuatro años y medio. En la reincidencia te ponen hasta un tercio. Entonces estamos hablando de tres, un tercio es un año, cuatro años. Entonces veamos, ¿no? El tema de... Pero eso es un ejercicio jurídico que se lo dejo a los magistrados que van a resolver.